Un grupo veterano, dirigido por Francisco Sánchez Payán, que también es un director veterano, con un repertorio compuesto por un autor veterano, José Luis Gustelo Sánchez, pues nada más que puede ser simplemente cariño. Gracias. ¡Gracias! 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 Y desde mi lejanía, por Dios que no hay un día, que no me acuerdo de mi día de esta cinta. ¡Gracias! Y tengo una lista, ella, de tus cosas que me faltan, por letrita tu derecha y escrita. mi garganta. Me falta el cuerpo de tu muralla, mi callecita que adentro queda, el aire fresco que baña tu playa y la sombrita de mi alameda, me falta el suelo de Santa María, el de la viña, bueno vecino, mi mentidero. Yo a la bahía y el horizonte de azul marido, me faltan voces del cani que canta, mi carnavales de coca lleno, y el jueves noche de semana santa, dígale un beso a mi nazareno, el grito junto de toda la plaza, con su aroma del oto santo, y me pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios mío me falta tanto? En otra tierra que no es la mía, vivo yo en realidad, con mi vida en mi trabajo, y sin mirar y perdida, se me pasan todos los días, arriba mirando abajo. Pero en mi caja tormento, guardo tu recuerdo, que nunca me falte, y cuando yo miro dentro, te siento y te tengo, y caí por tu aparte, un día me fui de caer, a otro lejano lugar, porque el destino, caray, vivo trabajo no hay, y te tienes que marchar. ¡Ale! 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 ¡Ya estamos los zurros! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ja, ale! ¡Ja, ale! ¡Bien, gallego, bien! ¡Bien, gallego, bien! De nuestra fiesta que se despierta para dejar los más bonitos, sorditos, en coplas de carnaval, como la fuente que viene, su agüita va a reflejar el presente y los viejos tiempos. Y es que revienta la puerta que siempre tiene encerrada, los que nunca están cediendo. ¡Bien, gallego, bien! 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 ¡Gracias! 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 Me he comprado esta mañana una tele de electrones de pantalla super plana y ese rollo que le llaman trinitrones. Pero pesaba su cuento y por eso yo la cuento sobre un mueble de cajones. Me la compré pa' ver a Arcadi en Estudio Stadio y ver muy bien sus jugadas a tamaño extraordinario. Pero cuando miro en la rata para ver las puntuaciones me puso a buscar a Arcadi y no lo encuentro ni de cojones. Hasta que saltan las parientas con su base y de parpajo. Si a Arcadi vas a buscar pirámicas y trañas cajón trabajo. Te siento dando cari en la distancia que en mucho tiempo lejos sin tenerte. Y si dos lagrimitas mis dos ojitos vierten son dos venas venidas tan grandes como fuentes. Llorando por mi tacita, mi cara y simplemente. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 vinciendo a su hermana a una escuela de modelos para que se refinara, y allí le adentro una dama, caballero, déjeme usted aquí a su hermana, ya me bajen dos semanas, yo le arranco los campeos, y allí llegó la jesulina con su maleta, y del tiro prohibido bonita para su maceta, que estuvo con los ejercicios de cintura y de cadera, y todo lo que es preciso para triunfar en la pasarela, y fue Jesús a recogerla, y al cobrativo la dama, por la gloria de tu madre no vaya a traerme más a tu hermana, desciendo tanto calle en la distancia, que en mucho tiempo lejos sin tenerte, y si dos lagrimitas, mi dos ojitos viernes, son dos venas venidas, tan grandes como fuentes, llorando por mi tacita, mi caí sin prender. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ...de poco tiempo rebuscando más adentro de mi caja lo que sale. De repente y completo todo el fondo de libreto, coplas de mis carnavales. Las palabras de unos hombres que escribiendo no se esconden y sin más literatura. Que decirlo todo claro, sin el miedo y con el caro, aunque sí tan dictadura. Esos que saben sonreír emperatorio y se comen la ofensa. Esos que cogen y te griten en un folio, le impito al sinvergüenza. Esos que quieren que su camino avasalle, ni el levante ni el poniente. Esos que para más detalles son poetas de la calle y de cariño simplemente. Nunca habitan o sin lavar y nunca se halla. Por eso si se encuentra en tierra extraña, el son del mar de Cádiz lo acompaña. A la tierra adentro o a cualquier playa. Los rumores de la gana son los sonidos del agua que viven aquí. Musiquita ferozada y sin la que un capitano no puede vivir. Con la arena platea, de cortadura, victoria, careta, corrales. Mi barriada de la paz, campo del sur con la luz a Felipe y puntales. Se marcha a tu vez, mareancia, ya que baja y que sube. Se duerme de fiesta, la calma se vuelve de pronto tormenta. Ya me tengo que marchar, pero me llevo mi caja a la orilla de aquí. Con lo que yo quiero armar, y si me muero después de la tierra, dormir pa' un piso. De plaga, aromas de riso, morales de plaga, responder sin cuento. Si sabes de dónde salió todo esto, yo te lo ponía a gritar. Simplemente caí, simplemente caí, y el mar. Gracias. Gracias.